Tan solo quisiera pensar que todo lo que ha ocurrido, tiene sentido, que nuestras vidas nos extinguirán sin sentido, como velas bajo la lluvia. Todo aquello que buscamos fue tan solo la felicidad, a si fuera solo un momento, en el fondo de mi corazón aún creo que fue real. Siempre estarán en mi memoria esos momentos, siglos que transcurrieron en segundos, ante mis ojos tal vez. Tu última mirada, tu último suspiro, cuando nos hiciste prometer que seríamos felices, a pesar de todo. Con ese poquito de esperanza en nuestro interior, solo intentaremos una y otra vez, cumplir nuestra promesa y sobrevivir. Gracias. 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 Tan solo creo que debe ser un momento, que la tormenta no puede ser eterna, que el dolor tiene que terminar, tiene que terminar. Con nuestra promesa en la memoria, vemos una luz en el horizonte. Nuestra esperanza crece tanto, y esta pasión hace que nos sintamos vivos, que querramos vivir, casi hasta el final. podemos vivir, casi hasta el final. Podemos vivir, casi hasta el final. Gracias. 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 Gracias.